armas y militaria el canal de balística de la república argentina hoy vamos a ir con un videito tipo tutorial sobre el despiece de campaña de la browning high power hp 35 ilustra la nota el arma que vamos a usar es esta hermosísima browning hp 35 belga bueno vamos a dar algunos tips para el armado y desarmado de campaña y puntos a tener en cuenta para la lubricación y el cuidado del arma como siempre y no nos cansamos de decirlo verificamos mecánica y visualmente que el arma esté descargada mecánica y visualmente bueno ahora el arma va a quedar así les voy a enseñar algo si quieren bajar el martillo sin cargador ustedes saben que estas pistolas traen seguro del cargador y si nosotros no tenemos puesto el cargador el martillo no cae entonces hay que colocar el cargador y ahí el martillo cae pero si nosotros lo queremos hacer y tenemos el dedo del medio un poquito largo lo metemos de esta manera y van a tocar a la altura más o menos de la cola del disparador una una chapita y ahí apretan y bajan el martillo bueno eso nada más para que sepan cómo se hace pero bueno dejemos la pistola como queda con el martillo hacia atrás ahora lo que hacemos es llevamos hacia atrás la corredera ven que acá hay una muesca y acá hay una segunda muesca llevamos hacia atrás la corredera hacia la segunda muesca y la bloqueamos con él la palanca del seguro una vez que hacemos eso subimos el retén de la corredera lo subimos y del otro lado empujamos con el dedo así lo vuelvo a mostrar lo subimos y al momento que lo subimos lo empujamos con el dedo por el otro lado porque lo subimos porque si no lo subimos no sale se libera cuando está arriba entonces en esta posición y salió una vez que está acá tomamos desde esta parte de acá del centro nunca acá porque se nos hace palanca y se puede doblar tomamos de aquí y lo retiramos y lo colocamos acá ahora sujetamos la corredera de esta manera y liberamos el seguro porque sujetamos la corredera porque si yo la libero el seguro la corredera sale volando y se pueden romper o dañar el material entonces la tomamos así y retiramos el seguro y acompañamos la corredera hacia adelante ahora la pistola está dividido el conjunto corredera cañón guía y resorte y el armazón por el otro lado vamos ahora a desarmar esta parte de acá regla mimo técnica ven que la única complejidad que puede haber el armado de la pistola es el colocar mal esta pieza como siempre aplica la regla mimo técnica que donde el resorte entra suelto no va donde el resorte entra agarrado va que eso recuerden que es común a todas las pistolas como por ejemplo las versos también que hemos hablado varias veces entonces queda atrapado y ahora levantamos un poquito el cañón y lo retiramos hacia atrás a diferencia de la mimo de once que hacia adelante entonces ahora ya tenemos el arma con el despiece de campaña para sacar la aguja percutora es el mismo procedimiento que había mostrado con la sistema que recuerden que hay que apretar y empujar hacia abajo pero bueno no es necesario el desarme de campaña ya está hecho hay que tener precaución de poner una pequeña gotita de aceite acá el estuche de la aguja otra gotita de aceite que corra por los rieles estas las guías estas un poquito una gotita de aceite ponerse un poquito de aceite y mojar esta piecita de acá que es el el seguro de cargador no creo que se vea ahí está el seguro del cargador ahí se ve cómo trabaja entonces si ustedes lo mantienen lubricado la cola del disparador aunque parezca mentira es mucho más liviana por eso hay gente que injustamente le suprime el seguro del cargador la pistola quitando la pistola desarmado ustedes quieren bajar el martillo lo que deben hacer es tomar el martillo para que no pega con fuerza y empujar acá que es el fiador y ahí baja el martillo porque dije tomar el martillo porque si no cae con fuerza y se daña entonces lo acompañamos bajamos de ahí y ahí quedó bueno para el armado de la pistola para el armado de la pistola es sumamente sencillo el cañón por supuesto lo baqueteamos siempre desde la recámara hacia adelante y ya lo hemos explicado en varias oportunidades como pueden ver está impecablemente limpio no hace falta limpiarlo lo colocamos esta piecita que es la única que podemos llegar a colocar mal se acuerdan acuérdense cómo son los cuernos los cuernos son hacia arriba bueno el cuernito hacia arriba con esto no se pueden equivocar nunca el cuernito hacia arriba recuerden la regla misma técnica tomamos el armazón lo hacemos correr lo llevamos hacia atrás colocamos el seguro nuevamente y la pistola queda lista para armar desde el centro desde el centro tomamos el retén de la corredera lo colocamos y ahora retiramos el seguro y la pistola ya quedó y el arma ya quedó lista para guardar o bien para colocar la munición si es un arma de servicio o destinada a la seguridad bueno espero que les haya gustado el vídeo del despiece de la pistola como ya lo he hecho en otros vídeos les agradezco muchísimo a todos porque el canal ya ha superado a los 30 mil suscriptores y este es el esfuerzo de todos el esfuerzo de jorge que es el que hace la edición así que bueno nos vemos en la próxima y si les gustó compartan y denle un like hasta luego así que bueno nos vemos en el próximo vídeo